y estas son las chilenas pero con sus amigos la tierra de México pues hola amigos nuevamente sus amigos de tierras mixtecas ya en esta ocasión con fecha 12 de febrero ya este nos vamos a arribar ya para el pueblo nuevamente de la sexta guadalupe y invitando a todos los amigos para que se vayan suscribiéndolos todos los amigos de la sexta en esta ocasión pues vamos a ir a dejarles un poco de contenido en esta ocasión de la profección y pues vamos a ir viendo que más encontramos amigos hoy ya en el día de la fiesta de la virgen allá en la población de la sexta amigos así que síganos amigos síganos y seguiremos próximamente recorriendo más zonas de la mixteca más poblados ya con la cuaresma que ya en algunos días ya se va a empezar y esperando que les haya gustado este contenido amigos así que nos vamos a ir dejando con otras tomas amigos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Ahí adentro! ¡Ahí ch piano! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí joder! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.